Ahora como estamos en R3 nos vamos a ahorrar el trabajo de representar gráficamente estas cosas por la sencilla razón de que es más engorroso hacerlo en R3 y que muchas relaciones como la de perpendicularidad entre dos rectas no es fácil de ver se puede representar en una perspectiva pero es bastante engorroso verlo bien así que vamos a tener que abstraernos un poco de la representación y pensar en las propiedades que hemos ido revisando en los ejercicios anteriores a ver, este primer ejercicio es muy sencillo, la recta L1 pasa por el origen y es paralela a este vector o tiene este vector así que directamente L1 está definida como X, el punto X que en realidad es X y Z igual a un parámetro alfa por 1, menos 1, 2 esta sería la respuesta del primero en este otro me dice que tengo el mismo vector director pero pasa por este punto o sea que ese punto pertenece a la recta o sea que L2 estaría definida como X igual a alfa por 1, menos 1, 2 más el punto de paso 0, 2, menos 3 acá me dan dos puntos que pertenecen a la recta L3 entonces tengo como punto de paso cualquiera de los dos, pero me falta un vector director 3 que va a ser la diferencia entre estos dos, uno menos el otro voy a hacer 1, 5, 1, menos, menos 4, 3, 2 esto me da, 1, menos, menos 4, me queda 5, 5, menos 3, 2, 1, menos 2, menos 1 ese va a ser mi vector director por lo tanto L3 estará definida como X igual a lambda por 5, 2, menos 1 más un punto de paso, cualquiera de los dos si yo hubiera elegido otro punto de paso la recta sigue siendo la misma aunque esta expresión va a variar podría haber elegido un vector paralelo a este o el opuesto y este es la misma o sea que acá llegué a esto acá me dice L4 paralelo a esta o sea que me está cantando que el vector director de esta recta L4 es 1 paralelo a este no hay paralelo más sencillo que el mismo vector pero pasa por este punto esta recta L4 pasa por este punto o el punto pertenece a la recta conclusión L4 va a estar definida como X igual entonces X grande igual a lambda por el vector director 2, 1, menos 1, más el punto de paso 0, 3, 3, 2 no hay demasiadas cosas raras por ahora acá me dice hallar la ecuación de L5 tal que pase por el origen tengo el punto de paso y que además sea paralela a esta recta definida por estos dos puntos ¿ven? no me dan la ecuación de la recta me dan dos puntos que pertenecen a esa recta L con eso voy a poder sacar un vector director de L que como es paralela a L5 me sirve para ambas rectas voy a decir, a ver el vector director es un punto menos el otro 2, menos 2, 1 menos menos 3 2, 1 si no me confundí está bien hago la cuenta y tengo 2, menos menos 3, 5 menos 2, menos 2 menos 4 y 1, menos 1, 0 esto lo voy a tomar como vector director de L5 entonces L5 estará definida por lambda por 5, menos 4, 0 más un punto de paso el 0, 0 listo, más nada ahora me dice L6 debe ser perpendicular a un vector y además L6 debe ser perpendicular a otro vector y pasar por el origen acá me tengo que acordar si quiero tener las cosas relativamente fáciles que si yo necesito un vector perpendicular a otros dos lo que viene en mi auxilio es el producto vectorial yo voy a decir que el vector director D6 va a ser el producto vectorial de 2, 1, 0 2, 1, 0 producto cruz por 0, menos 1, 2 este resultado va a ser perpendicular a este y perpendicular a este eso lo vimos en ejercicios anteriores pero eso es algo que lo tienen que tener yo diría casi grabado a fuego en la memoria así que voy a hacer ese producto vectorial voy a decir que D6 es igual armo mi determinante IJ acá y pongo 2, 1, 0 0, menos 1, 2 y resuelvo esto acá planteo que este vector director 6 va a ser como esto es perpendicular a estos dos vectores la recta L6 igual a este producto vectorial que yo lo planteé acá ahora voy a resolver esto lo voy a hacer primero uno y después otro ejemplo que hay acá de dos maneras diferentes pero tienen que manejar bien esto a esta altura del partido esto no puede ser una duda ¿cómo se resuelve esto? no puede ser una duda tienen que saberlo bueno, lo que voy a hacer es desarrollar por la primera fila voy a poner el primer elemento de esta fila considerando un signo más el versor I elimino esta fila y esta columna y me queda un determinante que es 1, 0, menos 1, 2 elimino la fila y la columna correspondiente y queda un pequeño determinante ahora salto al J pongo un menos J me indica la segunda componente esta va a ser la primera elimino esta fila y esta columna y lo que me queda es un 2 y un 0 2, 0 y un 0 y un 2 0, 2 salto acá hago signo más y elimino esta columna y esta fila y tengo más K por este determinante por este determinante 2, 1 0, menos 1 y ya puedo hacer las cuentas lo voy a poner ahora sin estos versores I, J, K lo voy a poner directamente en componentes la primer componente está marcada por este y este determinante y este determinante es esta diagonal 1 por 2 menos esta otra menos el producto de esta o sea que me queda 2 la segunda componente es esto por esto 4 menos 0 me queda 4 pero hay un menos menos 4 y la tercera componente es 2 por menos 1 menos 2 más 0 listo ahí ya tengo el vector director 6 2, 4 o sea que este va a ser 2 menos 4 menos 2 verifico que sea autogonal con estos dos de hecho lo es así que voy bien por lo tanto L6 estará definida como X igual a un parámetro alfa por 2 menos 4 menos 2 y como el punto de paso es el origen ya está terminó ahí no le sumó nada en particular vamos a hacer ahora el 7 perdón el G con L7 que es perpendicular la recta a estas dos por lo tanto el vector D7 el vector de la recta 7 será perpendicular al director de esta a 2 1 menos 1 y D7 es perpendicular a este otro director menos 1 0 2 menos 1 0 2 nuevamente viene en mi auxilio el producto vectorial voy a decir que D7 es igual a 2 1 menos 1 producto vectorial por menos 1 0 2 esto sale de hacer I J K puede recurrir a una fórmula que había en la teoría pero yo directamente resuelvo este determinante 2 1 menos 1 menos 1 menos 1 0 2 y lo voy a hacer de esta manera repito en la primera fila K que es otra forma sano J K y la segunda 2 1 menos 1 multiplico estas diagonales ¿si? me queda I por 1 por 2 2 2 por 0 por K 0 K menos 1 por J por menos 1 1 en J todas estas van a ir positivas sumando es el mismo es algo parecido a esto que hice acá otro método menos 1 por 1 menos 1 en K menos K menos 1 por 0 por I 0 en I 2 por J por 2 4 en J todas estas van a ir negativas restándose entonces digo de 7 ese vector será primera componente en I tengo 2 en I menos 0 en I voy a sumar componer por así decir las componentes en I con las componentes en I 2 menos 0 es 2 para la segunda componente voy con J 1 acá positivo menos 4 menos 3 y en K para la tercera componente 0 menos menos 1 1 este es mi vector director verifico nuevamente que sea perpendicular con esto 2 por 2 4 menos 3 menos 1 0 hago para eso hago el producto escalar el producto punto y acá también 2 por menos 1 menos 2 más 2 0 ese está bien por lo tanto la recta L7 estará definida como X grande igual a beta un escalar por 2 menos 3 1 más el punto de paso 0 3 2 ahí está lo más raro de todo esto es esto si acá esto le suena misterioso o nunca lo vieron es que se saltearon varios temas en la preparación de la guía hay varios videos donde yo explico esto de diferentes maneras muy bien hasta la próxima 12 13 15 16 16 17